Hola a todos, estamos en el pabellón de América Latina y el Caribe organizado por CAF en la COP28 que se realiza en Dubai, Emiratos Árabes Unidos y los invitamos para compartir conversaciones sobre las oportunidades y los desafíos que supone la acción frente al cambio climático desde una perspectiva de la región y para eso hoy nos acompaña Iván Duque, expresidente de Colombia muchas gracias por acompañarnos, voy a empezar así directo con, es el tema que estoy siguiendo aquí en la COP28, es el tema que se discute muchísimo entre países latinoamericanos ¿es el financiamiento hoy el principal desafío para la acción climática de la región? yo diría que es uno de los más importantes, es decir, está entre los tres desafíos más grandes que tiene la región porque necesitamos financiamiento de largo plazo, de impacto, que sea replicable, sostenible y escalable entonces la pregunta es ¿cuál es esa combinación? por un lado creo que deben seguir existiendo créditos de rápido desembolso contra medidas y metas de acción climática en la región segundo creo que es muy importante tener vehículos de garantías para gobiernos subnacionales de parte de la multilateral para que no tengan que los gobiernos subnacionales en materia de acción climática tener que esperar que les den garantías a la nación y que además esas garantías terminan yendo contra la contabilidad como si fueran créditos entonces no hay un incentivo realmente adecuado entonces creo que la multilateral puede hogar ahí un papel creo que los canjes de deuda por acción climática también son importantes y creo que los vehículos de financiamiento al sector privado para avanzar en las metas de descarbonización también es algo que es profundamente necesario y no quisiera dejar por fuera el apoyo que pueden dar los multilaterales para que haya salidas a los mercados de capitales a través de bonos verdes ayudándole a los países a tener sus taxonomías verdes también me pareció interesante que recién en uno de los eventos celebrados aquí en el pabellón hablo de la propuesta que le hizo la directora del Fondo Monetario Internacional vinculado con esto de qué es lo que pasa con la agenda climática en los presupuestos de los países es algo que desde que estuve en la presidencia lo dije varias veces y es hoy se necesita invertir mucho en acción climática pero los espacios fiscales son limitados los niveles de endudamiento o de déficit son altos entonces el espacio fiscal para estas inversiones es limitado ¿qué se puede hacer? que haya un apoyo del Fondo Monetario Internacional para que los países puedan avanzar en inversión de acción climática liberando algunas de esas inversiones bajo el criterio de que estén por debajo de la línea de contabilidad del déficit fiscal eso de manera transitoria obviamente con muy buen escrutinio y a países que tengan un muy buen desempeño en los acuerdos con el fondo o en el cumplimiento del artículo cuarto ¿y eso para qué? para que se prevenga una presión presupuestal más grande en el futuro creo que un vehículo de esa naturaleza estableciendo un buen piloto con la gestión ambiental puede ser algo supremamente útil y si el Fondo Monetario estaría dispuesto a evaluar eso con la concurrencia de otras multilaterales estaríamos hablando de una disponibilidad de recursos bastante significativos para el sur global usted mencionó la herramienta financiera del canje de deuda ¿no? en algunos casos en algunos países se ha hecho canje de deuda por naturaleza ¿se está hablando también? o por acción en aguas protegidas claro y aquí incluso se empieza a hablar en el marco de la COP de la posibilidad de canje de deuda por acción climática cuando lo he preguntado a gente más del sector como financiero me decía eso va a llevar muchos años de que se pueda como cambiar la arquitectura financiera ¿lo ve así también? no necesariamente yo creo que la multilateral puede empezar a dar o sea ya Belice lo hizo ya Ecuador lo hizo Uruguay por ejemplo recientemente ha sacado adelante créditos asociados con metas climáticas entonces yo creo que no es no es descabellado y me parece que es muy importante lo que se puede hacer con organismos multilaterales particularmente con países altamente endeudados y con bajos niveles de desarrollo porque yo creo que los productos también varían según el tipo de país hay productos que son mucho más afines con un país de ingreso medio otros con países con mayores restricciones eso muchas veces es como la parte de bueno de dónde viene el dinero cómo se puede ayudar ¿no? a solventar tanto lo que son las deudas como también hacer frente a la acción climática ¿qué es lo que pasa cuando ese dinero llega? ¿cuáles son también las cosas que deberían modificarse en los países para que efectivamente el dinero vaya a territorio? Bueno, esa quizás es una de las preguntas más importantes de toda la arquitectura financiera climática mundial y es cómo lograr que los recursos le lleguen efectivamente a las comunidades ahí por ejemplo yo creo que los proyectos de créditos de carbono los bonos de impacto o los bonos verdes tienen que tener un gran componente de trabajo con las comunidades rurales y las comunidades indígenas eso permitiría conectar la disponibilidad de recursos con la generación de ingresos para quienes participan en la protección y conservación entonces creo que esa es una de las herramientas que además está planteada en el libro Nuestro Futuro el manifiesto verde para América Latina eso nos ayuda a conectar a las comunidades con empleos verdes y a que sean beneficiarios directos de una nueva arquitectura económica que gira en torno a la economía circular mencionó también esto de facilitar que el dinero llegue y el rol protagónico que pueden llegar a tener las ciudades las urbes que sabemos que son digamos las que más contribuyen en las emisiones también en donde más puede haber y tiene que haber cambios ¿cómo ve ahí en el perfil de ciudades que hay de América Latina que es muy diverso ¿ve avanzando los gobiernos? Las ciudades son el epicentro de la ebullición climática hoy necesitan trabajar en movilidad verde necesitan también trabajar en ampliar sus fuentes de agua necesitan tener criterios sostenibles en materia de transporte para la movilidad necesitan también generar protección efectiva de las cuencas hidrográficas es decir son muchas las cosas que hoy involucran a las ciudades y como es el principal epicentro de lo que ocurre frente al clima se necesitan más mecanismos de financiamiento acompañamiento asesoramiento y ejecución y también mecanismos para vincular al sector privado en lo que yo llamo biodiversidades que son ciudades que conservan la biodiversidad o también lo que plantea en el libro los biodivers ciudadanos que son aquellos ciudadanos que están reduciendo permanentemente su huella de carbono y protegiendo más la naturaleza no voy a dejar de preguntarle como bueno ex presidente que muchas veces se escucha digo estamos en la cop número 28 y muchas veces se escucha esto de no bueno pero están negociando hace tanto tiempo el sistema multilateral no sirve para nada o sea ya que yo creo que sí sirve pero cuál es su opinión al respecto y qué es lo que cree que debería modificarse yo creo que las cop son un mecanismo de coordinación muy importante hay que evitar que las cop se conviertan en paisaje que sean simplemente eventos rutinarios y yo creo que particularmente lo que hemos visto hasta ahora en esta cop en lo que tiene que ver con la disposición de recursos el compromiso de los emiratos árabes también en apropiar recursos para enfrentar el daño causado en muchos países me parece que es un muy buen mensaje lo que se está discutiendo en materia de financiamiento para el desarrollo y en acelerar los requisitos de las economías más grandes también sirve ahora bien creo que el reto que hay frente al tema del precio justo de carbono es muy relevante porque se necesita garantizar de verdad que los países en vía de desarrollo no se queden rezagados establecer un precio para el norte global sin considerar las especificidades y las demandas del sur global va a ser muy complicado y puede terminar afectando inclusive la transición en muchos de nuestros países por eso hay que buscar mecanismos de compensación a través de los impuestos del carbono en las economías grandes para dar una porción a los vehículos de financiamiento para los países emergentes creo que también en lo que tiene que ver con los sistemas de transacción hay que tratar de permitir que más proyectos que vengan de nuestros países sean elegibles y por otro lado garantizar que los flujos de recursos a través bien sea de los bonos los créditos los bonos de impacto pues puedan llevar recursos de manera efectiva para que reduzcan muchas de las principales causas de emisión en el caso de América Latina el 47% de nuestras emisiones obedecen a deforestación y uso negativo de la tierra entonces ahí es donde tenemos que jugarnos la principal carta y hacerlo también en espacios tan críticos como la Amazonía que es capaz de absorber el 10% de las emisiones de gases de efecto invernadero en un año entonces yo haría también ese llamado sí y de hecho por eso también es tan importante que empiece a jugar vamos a decirlo en la jerga acá como más unida a la región porque frente por ejemplo a lo que vemos con África en donde África defiende muchos más sus intereses digo la necesidad de financiamiento puede hacer que la región termine uniéndose como espacio de bloque de negociación yo no sé si como bloque de negociación lo que necesitamos es que los recursos vayan rápidamente y hay tres puntos críticos de biodiversidad muchos más pero tres que son críticos la Amazonía lo que se conoce como la cuenca del Congo y también el sudeste de Asia ahí tenemos tres de los corredores de biodiversidad más relevantes del planeta y necesitamos protegerla de la deforestación si la Amazonía sigue con la tasa de deforestación de los últimos 40 años va a ser un emisor neto de gases de efecto invernadero en menos de 5 años y eso no puede ocurrir entonces hay que despertar ya girar ya intervenir ya y combinar la autoridad la sanción con una gran promoción que sea sostenible escalable y replicable de protección de ese corazón tan importante para el planeta quiero cerrar preguntándole sobre bueno su nuevo libro que está presentando qué es lo que le puede compartir a la gente del otro lado de qué se trata o con qué se va a encontrar este libro se llama nuestro futuro hacia un manifiesto verde para América Latina y lo que tiene como objetivo es mostrar 16 acciones que si los países las adoptan pueden reducir sus emisiones y pueden tener una ruta hacia la carbono neutralidad y lo hace con mecanismos de mercado basados en la naturaleza con buena regulación con buena coordinación para ahí un mensaje central cuando este tema está en el corazón de la cabeza del Estado se mueve más rápido que nunca Iván Duque muchas gracias por la conversación muchísimas gracias gracias un placer los invitamos a seguir las redes sociales de CAF para conocer las próximas conversaciones con referentes sobre las oportunidades y los desafíos que supone la acción frente al cambio climático desde una perspectiva de América Latina y el Caribe muchas gracias